¡Suscríbete! Por los hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pagar el salario para el menor Llego bravo al tribunal y algo le dio de un grito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Dame ahora por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito mi esposo no quiere Te voy a dar, por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito mi esposo no quiere Darme Al huele de mucha risa al oír la acusación Me dijo que usted está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande Así como da por el grande También por el chiquito Así como da por el grande Así como da por el grande También por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito mi esposo no quiere Darme Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito mi esposo no quiere Darme ¡Suscríbete! 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 En el tribunal mi suegra también habló Mijo no quiero tener problemas con mi yernito Me llevo el niño menor y arreglamos este chico A mi hija le da por el grande A mi hija le da por el grande Y a mí me da por el chiquito A mi hija le da por el grande A mi hija le da por el grande Y a mí me da por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo nos quiere dar Por el chiquito Oye Andri Esta que está aquí Por el chiquito el poco no quiere darme Gracias por ver el video